Nueve minutos pasaron de las dos de la tarde y ustedes saben que mi sección favorita del programa es esta, el Yo Hago. En el Yo Hago nos metemos en el oficio de alguien, en el trabajo de una persona que hace algo, puede ser un laburante, puede ser incluso también el creador de un producto, el desarrollador de una innovación, un emprendedor, un empresario. Nos metemos en algo que o es muy raro o es muy habitual pero no sabemos bien cómo se hace. Ustedes pueden anotarse también en el Yo Hago, hay un mail que abrió CACU. Tratemos de que se pueda explicar. Sí, claro. Sí, sí, es importante. Y que sea legal o que tenga apariencia legal. Claro, que sea legal. Una vez trajimos a un investigador privado que... Tú hay al límite. Sí, ¿no? Es como que se movía por la cornisa. Pero Diller todavía no ha venido, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Estamos pensando en organizarlo? No, la verdad que no. Igual que no vino habla por voz, ¿eh? Sí, no, al aire, al aire. Bueno, pero hay mucha gente que quiere participar en esta sección y pueden hacerlo en esta dirección de correo que acaba de abrir CACU. Yo hago arroba radioconvos.com.ar La repito, es un mail. Yo hago arroba radioconvos.com.ar Quien viene hoy a enseñarnos su oficio es un guía de montaña. Un guía de montaña que trabaja en el Parque Nacional Lanín, sobre todo haciendo ese ascenso, haciendo cumbre en el Lanín, que se llama Matías Genovese. Es guía habilitado por la Escuela de Guías de Montaña y nos va a enseñar todos los secretos de ese oficio, de esa profesión. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir. Un gusto. ¿Cómo va, Ale? El oyente pasaron cosas, además, como la mayoría de los que vienen aquí. Seguro es izquierdista, ya no sé, no quiero prejuzgar. ¿Vos decís que es de izquierda? El oyente, le pasaron cosas, ¿viste? No, está bien, pensé que decías que ser guía de montaña es de izquierda. No, no, no creo, no. ¿Qué onda? No, justamente. No, no. Bueno, ¿qué onda, Mati? ¿Hace cuánto sos guía de montaña? Trabajo, como dije, hace 15 años que me recibí. Es una carrera terciaria, una carrera que tiene que estar avalada por el Ministerio de Educación, una tecnicatura superior. Claro, vos tenés responsabilidad por la gente que llevas. Tenés responsabilidad civil sobre la gente, ¿sí? Y una vez que te recibís, dependiendo en el lugar que uno quiera trabajar, en el parque nacional que quiera trabajar, tenés rendir un examen en el parque sobre principalmente flora, fauna y algunas cuestiones legales específicas del parque. Aún cuando trabajes para una empresa privada que no sea el parque. Exactamente. Vos podés trabajar para una prestadora, por ahí, pero como guía tenés que estar habilitado dentro del parque y para eso tenés que rendir un examen que es más que nada desde presentar tu título. Pero si te querés cambiar de parque también tenés que volver a rendir un examen. ¿Cuánto estudiaste ahí en la escuela? Dos años y media. Mirá, ¿qué se estudia? Y estudiás desde primeros auxilios, tenés que tener lo que se llama el WFR, que es una certificación internacional de primeros auxilios, que la vas renovando cada dos años en zonas agrestes, estudiás meteorología, estudiás mucho de lo que tiene que ver con trabajo con cuerdas, estudiás también, bueno, haces mucho de escalada, estudiás de radio, flora, fauna. En el caso de lo que tiene que ver con estudiar primeros auxilios, ¿hay algo particular teniendo en cuenta la labor que haces? Porque supongo que no es lo mismo que estudiar primeros auxilios para otro tipo de trabajo, claro. No, sí, principalmente la parte de estabilización por ahí de alguna víctima o algo que esté sucediendo e intentar de no llegar a eso. Y se dice que un guía de montaña principalmente es un gestor del riesgo, estamos en un ámbito que tiene un montón de variables, y tenés que ver cómo ir gestionando eso para poder llevar primero el principal, para que la gente vuelva abajo contenta, pero segura, con su familia, porque cualquier cosa que pasa arriba no es como que te pueda pasar algo acá en la calle, por ejemplo. Son muchas horas. Claro, muchas horas de distancia de la ayuda. Sí. ¿Vos alguna vez viviste una situación así, tensa? Sí, varias veces. A ver, contame la peor. No conmigo, pero sí de haber estado en un rescate, por ejemplo, de una pareja, dos montañistas que estaban en el volcán, bajando de cumbre. Ningún pronóstico daba mal clima, de los que nos fijamos nosotros, que son por ahí pronósticos más específicos, que te dan viento, te dan en cada altura, ¿no? Claro, más especializado. Claro, claro. Y entró, bueno, un frente, hizo que esta gente bajando perdiera la ruta normal, digamos, y terminó en el glaciar cayéndose uno de los muchachos, era una parejita. Nosotros estábamos subiendo, imagínate, yo estaba con mis pasajeros, llegando recién a la zona del refugio, que es a 2.300 metros. Bueno, el clima acá empezó a empeorar, junto con otros 5 o 6 guías salimos para arriba a buscarlo, pues la pareja estaba bárbaro, y él también, lo único que no podía era salir de la grieta. Fue tal la situación y el cambio de clima, que fue imposible llegar, imagínate, creo que yo me habré enterado tipo 2, 3 de la tarde, y estábamos llegando al glaciar tipo 8, 9 de la noche. Uy, qué cagada, encima de la noche, me imagino que baja la temperatura ahí, ¿no? Bueno, y justamente el final fue ese, ¿no? No pudimos llegar, ya hasta que a veces los grupos de rescate o las comisiones de auxilio están lejos, ¿sí? Por eso siempre la primera respuesta, por lo general, la damos los guías cuando estamos en la montaña. ¿Y el chano se murió? Sí. Uy, boludo. Al otro día ya se despejó todo, mirá, yo te pecheo el viento, pero estábamos llegando en cuatro patas caminando. ¿Y cómo hicimos? ¿Y el otro se salvó? ¿La pareja se salvó? Sí, 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 la pareja de montaña, era su pareja de montaña. O sea, se pudo ir con ustedes a la noche antes de que... Exactamente, había bajado con otro guía antes, es la que da el aviso. Tremendo. Está con las radios. Tremendo ese momento en el que tenés que decidir irte, ¿no? No, es un garrón porque ya ahí corríamos riesgo nosotros. Claro, claro, claro. Bueno, y esto, bueno, me imagino que requiere un estado físico envidiable, ¿no? Te veo a vos. Sí, no sé si envidiable. Te veo a mis condiciones, pero... Pero sí tenés que estar en estado y tenés que estar sobrado para lo que vas a hacer. Son como tres cuestiones que cualquier montanista por ahí, más allá de ser guía o no, tiene que tener la parte física en relación a lo que va a afrontar o a lo que se plantea, ¿no? Y eso también es algo que vos hacés. Vos mirás a la gente que te está por subir al lanín y decís, no, vos no, vos no, capo. No, intento de evitarlo antes por esto de gestionar el riesgo. Me ha pasado por ahí tener clientes que te llaman y, bueno, mirá que es muy exigente, mirá que tiene características de alta montaña, que es un gran desnivel. ¿Qué haces? Y me junto con los pibes una vez por semana a jugar al fútbol. Claro. Por ahí te falta y podríamos arrancar por otro lado. Claro. O sea, no puede ir cualquiera. Por ejemplo, yo que no hago nada. Si tengo que correr, o sea, hago todas cosas tranquilas. Si tengo que correr dos cuadras, me quedo con la lengua afuera. Sí, literal. ¿Podría ser...? ¿Subir el lanín? Claro, subir. Yo te diría que si te pones a entrenar con dos, tres meses de anticipación. Claro, claro. De otra forma. Claro, claro. Lo que se busca es más resistencia que ser fuerte. Sí, sí. No es ese tipo de excursiones para hacer con resaca de la noche anterior. No, no digo con resaca, pero claramente no es para mí entonces. Qué bárbaro. ¿Y qué temporada hay en el lanín? ¿Hay un momento del año en el que no se pueda subir? No, se puede subir todo el año. Cambian mucho las condiciones. La temporada de verano, que es la que más cantidad de gente va. Calculen que van entre 4.000 y 6.000 personas por ahí al volcán por año. Es desde fines de octubre hasta Semana Santa. ¿Cuáles son las montañas más escaladas de Argentina? Y bueno, va con Cagua, con mucho turismo internacional. En el lanín va un montón de gente, Domuyo. Después, bueno, tenés lugares como Chaltén, que es la capital nacional del trekking, que tenés para hacer de todo lo que te pueda gustar. Y tenés cerros muy técnicos ahí en Chaltén, obviamente, y como otros que no tanto. ¿Esa fue la del pibe que se cayó en el glaciar fue la más fea? ¿Hubo alguna otra en la que digas, de esta no zafo? No. De las que yo participé activamente fue la que peor viví. Aparte quedé medio, después de eso, como diciendo, uy, puta, no lo pudimos sacar. Sí, claro, claro. No pudimos llegar. ¿Cómo están de recursos para, no sé, si un montañista se manda? Me imagino que hay mucho mandado también, ¿no? Como gente que va sin asistencia o sin un guía especializado. Sí, está buenísimo hacer montanismo por tu cuenta. Lo que tenés que hacer simplemente, por ahí, si querés ir más allá de lo que uno viene haciendo habitualmente, es capacitándote. En mi época no había, ahora hay un montón de cursos y capacitaciones específicas para montanistas, de, no sé, tránsito en nieve, en glaciar, de muchos cursos de iniciación al montanismo, cursos integrales, que vas de menos a más. Yo trabajo mucho también en la EAM, en la escuela de guías, que aparte de formar guías, también tiene muchas capacitaciones de este tipo. Mirá, o sea, para la gente, no para el guía. No para el guía solamente como formador, sino para cualquiera que quiera empezar a hacer montaña o que ya hace y quiera ir por más, como le decimos, se puede ir capacitando, entonces se va de una forma mucho más segura. ¿Y helicópteros, bomberos, gente especializada, hay? Sí hay, por ahí a veces lo que falta, a mi modo de ver, en principio es, por ahí, recursos, que son principalmente económicos, ¿no? O sea, si vos tenés a alguien por ahí, no me quiero meter en problemas con los chicos del ICE, pero los tienen con contratos, se les caen, no los profesionalizás o por ahí no le das los materiales para que puedan estar, bueno, mucho más difíciles. ¿Qué tenés que tener como atuendo o herramientas para subir a la NIM, por ejemplo? ¿Cómo tenés que ir vestida? El primer día es fundamental, el primer día no tanto, es más que nada un trekking, le digo yo, hasta la zona de los refugios, son 1200 metros de desnivel, unas 4 horas, 4 horas y media, donde por ahí la dificultad, si no estás acostumbrado, la tenés en la mochila, ¿no? Es una mochila súper pesada, pero es una mochila de 12 a 14 kilos, ¿no? Para que te hagas una idea. Ya el segundo día te cambia la película y sí, ya empezás a hacer ascensionismo. ¿Así tipo con pico? Sí, acá les traje alguno, trajo las herramientas, trajo el herramiental del montañista. Uy, boludo, mirá lo que es eso. Esto es un piolet, o piqueta, esta es de travesía y otras que son más chiquitas, por ahí la vieron en las películas, que es con lo que escalás. Es un piolet, boludo. Con esto mataron a Trotsky. Con esto mataron a Trotsky. Es tremendo, mirá, mirá lo que es de punto a punto. Depende en mano de quien esté, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, toma, tener ojo. En tu casa guardalo, Ale. Sí, no sea mal. No, bueno. También vas con estos que son los grampones, que son los que van en las botas. Ah, esos me puse para ir por el Perito Moreno. Por el Perito Moreno. Sí, eran más puntudos todavía. Sí, sí, este está usadito. Pero eso no es muy incómodo cuando tenés que caminar, no cuando estás... No, no, la verdad es que va sobre la nieve, por ahí a veces algún mixto o algunos pasos y por ahí sobre roca, pero es para andar en la nieve, cuando la nieve está muy dura, es lo que te va a agarrar. Simplemente con el peso de tu cuerpo se tiene de poder pisar y queda ahí agarrado el manto. Qué bueno. Y esto, por lo general, lo provee la compañía a la que uno contrata como turista, ¿no? Sí, tal cual. Bien. No todo se lo doy yo a la gente. Vos sabés que hoy estábamos preguntándole a la gente a propósito de lo de Franco Colapinto, que se le lanzó a una periodista, a otra corredora en realidad, porque tiene un programa de streaming y qué sé yo. No sé si se le lanzó, pero le dijo, quería que me entrevistes. Le tiró una ondita. Le tiró buena onda. ¿Hay levante en la montaña? Uf, sí, hay levante, como en cualquier lado. Pero bueno, por ahí no tenés muchos tiempos y no es el lugar más cómodo para poder hacer nada. Tenés que esperar a estar abajo. Claro, pero se pueden producir largas charlas, una noche. Sí, estás horas caminando y hablando de la vida y bueno, a veces se aprovecha. Contame alguna experiencia tuya, Mati, a ver, algún levante furtivo, podemos situarlo difusamente. Con una turista de España hace varios años, sí. Mirá, y ella qué, ¿te avanzó a ella? Sí, buena onda, cuando bajamos vamos a tomar algo, dale, qué sé yo. Lástima que el otro día tenía que volver a subir y el día que bajás, bajás muerto. Así que... El tipo es el verdadero bajar al territorio. Por el territorio, de verdad, claro. De la montaña. Excelente. Mati, la verdad es un trabajo hermoso el que hacés. Seguramente mucha gente que está del otro lado escuchando flashea ser guía de montaña y como vos, estar ahí escuchando ese silencio de los Andes. Sí, me queda una cosa, con la fauna que decías también, ¿tenés encuentro permanente? ¿Cómo es eso? No, por lo general, sí, con cóndores, así, a ver si se te para un puma adelante, no, eso, no están así, podés llegar a ver alguna vez algún colega. Un poco en un video de un puma parándose frente a una familia, está siempre el consejo de no moverte. ¿Vos qué hacés, Mati? Si se me para un puma, que se vaya. Que se vaya rápido. Claro. Quiero seguir para arriba. Dicen que te tenés que hacer grande, ¿no? Sí, te tenés que hacer grande, no darle la espalda. Claro. Sí, ir alejándote de a poco, caminando para atrás. Yo salgo corriendo. No, bueno, no hay que hacer eso. Bueno, pero... No hay que hacer eso, pero es lo que uno estaría. Es intuitivo, ¿no? Claro. Matías Genovese, guía de montaña, en el Yo Hago de Hoy, este hombre que sube y baja del Lanín. ¿Cuántas veces subiste al Lanín? Mirá, cuántas veces subimos, lo tengo contado. Sí, las cumbres en el volcán y vamos por las 153. Impresionante, viejo. Impresionante. Vos que canchereás porque hacés vueltas a la plaza, vos que hiciste dos largos más en la pileta, mirá, este pibe 150 cumbres en el Lanín. Gracias, Mati, por venir, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos. Unos cracks. Unos cracks.